El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en cuatro unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario, que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente, mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario Trabajamos para el campo y su gente.